Doctora Olga Lucía Duca Quintero Sentimiento, sentimiento Porque estoy aquí en la cárcel Tantos celos reprimidos Me indujeron a matarle Ahora pienso noche y día Si es valor o cobardía Que es por culpa de un amante Desorganice mi vida Señor, ayúdame a entender Porque mi proceder Me causó tanto mal Yo sé Que cometí un error Y lo debo enmendar Ante la sociedad Entonces, dame ya mi libertad Que tanto he rezado por ella Oye, doctor Marco Tulio Perilla Un galeno de verdad, de verdad María Angélica Guerrero Madrecita linda Sentimiento, sentimiento Que mal consejero Que mal consejero eras Hoy me tienes entre rejas Y esa solución Y esa solución no era Ir a intenso dolor Y alegría Y alegar ante el juzgado Buscando una presunción Y confundir al jurado Señor, ayúdame a entender Señor, ayúdame a entender Porque mi proceder Me causó tanto mal Me causó tanto mal Yo sé Que cometí un error Que cometí un error Y lo debo enmendar Ante la sociedad Entonces, dame ya mi libertad Que tanto he rezado por ella Entonces, dame ya mi libertad Que tanto he rezado por ella Música 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 Música